El gobernador electo Javier Pereira habló sobre los avances de las tratativas para habilitar el paso en balsa a la provincia de Candelaria, Argentina, en conexión con Campichuelo, Puerto. Es un proyecto que veníamos trabajando ya hace muchos años. Hemos avanzado bastante, luego de la pandemia se ha suspendido. Y bueno, en este momento estoy en permanente contacto con el intendente de Candelaria, con otras autoridades de la provincia de Misiones, también de la capital del país de Buenos Aires. Y bueno, es una tarea que de a poco vamos a ir avanzando. Hoy ya hay un incentivo mayor a esta habilitación de este paso fronterizo. Tenemos un proyecto de poner a servicio de balsas, con el asfaltado que nos ha llevado también prácticamente ocho años de gestión para que se ejecute. Hoy el asfaltado ya, el proyecto está llegando ya a Cambichuelo, Puerto, nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, tenemos otro proyecto más para Cambichuelo, cual es gerenciar el proyecto de asfaltado de Cambichuelo-Puerto a Itacuá. Toda la ruta costera que viene en el costado del río Paraná va a ser una tarea también que vamos a llevar adelante y para que pueda tener también sustentabilidad todo lo que va a ser el paso fronterizo de Cambichuelo-Candelaria. Bueno, esta es la última feria ya programada para este año, según me dicen los funcionarios del ministerio como también de la gobernación. Nosotros vamos a gerenciar nuevamente para seguir proyectando más actividades para incentivar a la producción del departamento, específicamente a los pequeños productores que siempre lo utilizamos en los discursos políticos. Acá debemos llevar a la práctica y que esto deba ser sustentable también. Hay varios aspectos que debemos seguir analizando para que el productor también sea incentivado a seguir trabajando, a seguir produciendo y a no quedarse solamente en una pequeña producción, que posiblemente no sea lo suficiente para sustentar todos los costos de vida de lo que conlleva mantener a una familia en zonas rurales. Ambas autoridades, autoridades de ambos países, están reuniéndose permanentemente para lograr esto.